Chulo, yo te estoy hablando de lo mío, pero no me gusta que no me respeten lo que estoy hablando. Ok, señores estamos en un choque y bueno yo estoy aquí transmitiendo en la avenida Lázaro Cárdenas hay un federal de caminos que chocó, esta es su unidad, atrás de mí está la otra unidad y el federal dice pues que nos ha hecho muchos favores, yo no recuerdo una sola infracción que nos haya aplicado que se le haya perdonado, todo lo contrario, recientemente infraccionó a algunos compañeros y pues con todo el derecho ellos han pagado su multa adecuadamente, pero el federal de caminos vive por acá y pues él nos dice que nos ha hecho que como quiera que sea pues aquí está el señor trae aliento alcohólico, viene con otro señor que también viene en estado de obviedad y bueno aquí está el choque, el federal y el otro te estoy hablando bien, te estoy hablando bien pues aquí están, vieron como me agredió el elemento ven, ven, están viendo ¿tampoco eso está bien? están viendo como me agredió ¿eso está bien? eso está bien están viendo y bueno nosotros no viene buena onda ahí está para que vean como me agredió el señor no, pues de todo lado viene con el federal no, pues veanle que es tu chingada madre, yo no ven con nadie ahí está viene con el señor oye, lo mandaste a que me agrediera ¿cómo está bien? y este ¿cómo está bien? ¿cómo está bien? no, yo también me agredió mira ven si, aquí está tranquilo tranquilo bueno, pues ahí está para que ustedes noten como está la situación aquí aquí están los agentes de tránsito aquí está el director pueden notar como está la situación voy a pedir que lo pongan a disposición